En municipios como Ibagué, Anzuategui, Santa Isabel, Líbano y Mariquita, se pueden avistar las águilas cuaresmeras, las cuales van de paso por nuestro departamento en esta época del año. Desde Cortolima queremos proteger la vida de esta especie, por esto recordamos que está prohibida su casa. Te invitamos a que contemples el espectáculo de la migración de estas aves que estarán hasta mediados de abril en el Tolima y evita sanciones que pueden ir hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y prisión de 48 a 108 meses. Cortolima, siembra tu futuro.